Una vez al niño de la y lo vuelve a ganar Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos la segunda parte del vídeo de rehaciendo vuestros dibujos Porque el primer vídeo por lo visto pues os ha flipado Y hemos llegado a la meta de likes, que eran 250 likes Y os lleva por mil muchos Así que de puta madre Perdón, no se pone cierta cosa en Youtube Muy bien En este vídeo vamos a Vamos a hacer solamente un dibujo Porque voy a hacerlo por un método de ilustración digital Que es el que he estado haciendo en las clases a las que estoy yendo De ilustración digital y eso Que es lo que habéis visto en Instagram de una casita Os pondréis alguna imagen también Y alguna cosita más de texturas y tal Y voy a explicaros todo el proceso que se sigue para este tipo de ilustración Y pues voy a aprovechar haciendo el dibujo pues de este vídeo Así que os voy a enseñar el proceso durante Hago, durante, mientras hago este dibujo Dios, que me pasa Es un tipo de proceso que puedes seguirlo Puedes hacer cosas parecidas Hay cien mil tipos de procesos en el tema de la ilustración Y en la ilustración digital pues hay todavía más Así que bueno, yo voy a explicaros este Y antes de nada decir que también habrá una tercera parte de este vídeo En la que ya serán unos dibujos que no me lleven tantísimo tiempo a hacer Y entonces podré hacer pues por lo menos un par de dibujos más Con distintos estilos Me molaría hacer alguna cosita línea y tal Pero eso ya en el siguiente vídeo Si este vídeo tiene ahí bien de likes Pues haremos la tercera parte Que yo creo que la haré igualmente sea como sea Like casos ahí para arriba Total, que vamos a empezar Dentro vídeo El dibujo que vamos a recrear Y que vamos a hacer es este dibujo de Daniel Tapia Que es un personaje suyo O un character En siglas OC O un character Personaje propio Que es un personaje suyo Que lo ha creado él Y pues yo que sé Me ha molado Me mola que además sea algo suyo personal Y digo bueno Pues voy a hacer yo un poco como Mi reversión de este personaje Y además me apetecía hacer algo de personajes y tal Y además es como animal Porque además como he estado dibujando animales Y nunca Vamos nunca No he dibujado animales en digital Que de hecho creo que nunca he dibujado animales en digital Bueno un par de veces igual Hace muchos años Pues me apetecía probar Así que he cogido este Que es una especie de animalillo Una especie de zorrito así chulo Y bueno pues eso vamos a hacer Como en todos los dibujos que hago así en digital Y que sobre todo es que son un poco más rollo cartoon Pues empiezo con el boceto Como siempre en este caso en azulito Así muy sucio Y luego por encima de ese boceto Pues trabajo con la línea digamos A lápiz Que sería ya definitiva entre comillas Porque yo en este dibujo vamos a quitar la línea al final Pero ya sería una línea definitiva En el sentido de que va a definir bien los volúmenes Hasta donde va a llegar cada cosa y tal Y ya va a definir bien lo que sería la forma y la proporción del personaje Que bueno me he basado mucho muchísimo en el personaje de Daniel Pero lo he adaptado un poquito con mis proporciones Y le he hecho un poquito algunos cambios de proporción y de detalles y tal Y luego ya veréis como de color también le cambio algunos detalles y así Pero bueno que sería eso Y con la línea bien ya definida y marcados bien hasta donde va a llegar cada cosa Voy a hacer una capa en gris Vale para marcar bien donde va a estar la silueta del personaje Voy a marcar una capa de gris por todo lo que sería la forma del personaje Sin volumen ni nada de momento Para hacer una especie de máscara O sea para tener la selección de ese contorno Y poder pintar dentro sin salirme Porque en Photoshop se puede hacer eso En plan de puedes pintar dentro Y como está marcada la silueta Pues aunque pintes fuera no pinta fuera Sino que pinta dentro todo el rato Y ahora después sobre esa base gris Voy a trabajar el volumen Voy a empezar a trabajar con volumen Siempre teniendo la línea de referencia Y voy a introducir este volumen Como si tuviese el personaje una luz suave Una luz cenital Y entonces voy a hacer todo ese volumen en grises Durante este proceso tardo la leche Cuando en realidad hay gente que lo hace en 5 minutos Lo que pasa es que como no estoy acostumbrado yo a estas cosas Pues bueno pues tardo bastante Pero bueno lo importante es el resultado final ¿No? Pues ya está Como veis utilizo un tipo de pincel Que tiene algo de texturita y así Para darle un poco de juego Y que no sea muy soso Porque no me gusta nada utilizar los pinceles normales Que vienen en Photoshop O en este caso en Procreate Que lo estoy haciendo en el iPad Pro Y los pinceles así sin textura ni nada Son un poco tostón Aunque en esta ocasión voy a utilizar también El pincel de aerógrafo Que tiene los lazos Los lados Los contornos muy suaves Y hace como difuminados así Que también me va a ayudar para dar volúmenes rápidamente Y hacer como una base de todo Combinando estos dos pinceles No es muy recomendado utilizar Muy recomendable utilizar el aerógrafo este Pero bueno yo lo voy a utilizar Porque soy así de burro Y bueno pues por probar Total tampoco pasa nada Pinto, borro, borro, muevo, pinto y tal Porque es eso Que no tengo ni idea No estoy acostumbrado Y al final pues es prueba y error Hasta que al final llego a un volumen general Que digo vale Ya está funcionando más o menos Creo que podría valer Una vez lo tengo Voy a centrarme en el color Voy a probar una paleta de color Que en este caso voy a utilizar Una paleta muy parecida A la del personaje del original Y como aparto de eso Pues me va a ser bastante fácil Encontrar los colores rápidamente Que normalmente me tiro otras 100.000 horas En lo que es crear una paleta de color Pero bueno Como esto ya estaba hecho más o menos el color Pues he adaptado esos colores A un poco mi movida Cogiendo mis colores propios digamos Pero siempre partiendo de esa base Y siempre para trabajar la paleta Pongo un color base de fondo Que va a ser un color Como digamos el color neutro En este caso va a ser parecido Al fondo del personaje Y luego sobre eso Pues voy probando distintos colores Que estén un poco en esa gama cromática En este caso Total que una vez tengo la paleta de color Pues me la pongo ahí en una esquinita Y pinto el personaje Ya en este caso voy a olvidar Voy a quitar la capa de volumen Para no centrarme O sea olvidarme de eso Y pintar simplemente los colores planos Cada parte del personaje Donde iría cada color Con mi paleta de color Hay algunos que tengo que buscarlos Y volver a buscar un color parecido O lo que sea O adaptarlos digamos Con pequeñas variaciones al personaje Pero bueno Los trabajo en plano Y sobre ese color plano Voy a meter mi capa de grises La capa de volumen encima Y la voy a meter en modo multiplicar Voy a hacer 100.000 cambios De color, de volumen y tal Voy a colorizar Porque no puedo Meter gris directamente encima del color Queda muy raro Muy aburrido Muy coñazo Entonces hay que colorear esos grises Y yo hago mil variaciones Las sombras las tiro a lo mejor hacia fríos Los tonos medios hacia una cosa Según Es que depende del dibujo Y depende de la paleta De que color que tengamos Yo voy probando y tal Y luego subo bastante El brillo O las curvas de luminosidad Para que no quede oscuro Porque los grises están trabajados Como si no hubiese color debajo Entonces tienes que iluminar los grises Para que con el color de debajo No te quede el personaje oscuro Sino que te quede Bueno, lo veis en el vídeo Son muchas cosas Hay que ir probando Es todo prueba-error Con unas pautas de base Pero prueba-error Ahí prueba-error Prueba-error Una vez tengo esto Más o menos adaptado Voy a quitar otra vez La capa de grises Y voy a meter Variaciones de color Sobre los tonos de base Digamos Sobre los tonos planos Meto algunos tonos Esto es un poco a ojo Yo siempre me gusta meter En las zonas de rebote del suelo Porque la luz rebota en el suelo Y es bien hasta aquí Y tal Y entonces Las zonas de abajo Me gusta meter tonos saturados Como de reflejos de cosas O a lo mejor Algunos tonos desaturados De reflejos del propio Yo que sé Del brazo aquí O de la cola Sobre los Sobre el tono del Del costado del muñequito Y ir metiendo variaciones E incluso variaciones mismas Que no sean de reflejos de luz Sino de la propia textura Que tiene propios Cambios de tono Dentro de esa Es un poco ya De ahí hasta donde tú quieras llegar En los tonos Y las variaciones Y todo eso También se puede dejar Con colores planos Y queda precioso Bueno Total Que una vez Tenemos todos los matices De color Y metemos las sombras El sombreado El volumen encima Y tal Ya tendríamos un poco Toda la base Sobre la que vamos a trabajar Entonces ya sobre eso En una capa encima Ya empezaríamos a trabajar Con colores opacos Digamos directamente No con capas en multiplicar Ni en tonos Ni en formas raras Ni nada Sino ya con colores planos Pintura pura Digamos Pintando ahí Pim, pim, pim Pim, pim, pim Donde hiciera falta Yo voy a continuar Con pincel de textura Esto es pintar Esto directamente es que es pintar O sea ya no puedo deciros Esto es lo que veis Lo que queréis Pues lo pintáis Ya no hay más Decir que Esto lo estoy haciendo En el iPad Y no tomo gollón La diferencia En cuanto a presión De los pinceles Con Photoshop El iPad Debe tener Puntos de presión Diferentes y tal Y las variaciones Que se consiguen Con un mismo pincel Son mucho menores Que las de Photoshop O sea los trazos Son mucho más duros Mucho más Toscos y tal Y me ha costado Muchísimo Muchísimo Pero bueno Me apetecía hacerlo Con el iPad Y creo que Para lo que es Ha quedado bastante guay Hasta el punto En el que estamos Porque todavía queda Entonces Pintando pintando Pinto detalles Que faltan Como por ejemplo Son los ojos Las letritas De zorro Cosillas Detalles que me he dejado Para el final Porque no eran importantes En cuanto a nivel de volumen Sino que era un poco más línea Y más detalle Entonces lo he dejado Para el final Sin olvidarme de ello Por supuesto Porque son detalles muy importantes O sea donde va el personaje Sin ojos Dímelo tú Y entonces después de un ratillo Pintando El resultado En esta luz Que no es el resultado final El resultado Con este tipo de iluminación Y tal Sería este Pint Pero Pero Esta no es la iluminación Que tenía el personaje Del original Yo personalmente Lo dejaría así En el sentido De que es un diseño De un personaje Y no necesitas meterle Iluminaciones raras Ni cosas raras Sino simplemente Que se entienda el volumen Que se entiendan las formas El tono De los colores Que va a tener Y que se entienda el personaje Que con este Con esta imagen Se podría entender perfectamente Pero como Nuestro amigo Daniel Ha hecho Su personaje Con un tipo de iluminación Muy concreto Y demás Voy a pasarlo todo A photoshop Y voy a trabajar La iluminación Sobre esta base Que ya tengo ¿Cómo voy a trabajar Esto en photoshop? Vale Voy a separar El personaje Del fondo Vale Y voy a hacer Mediante capas Una capa en la que El personaje Voy a oscurecerlo Esto lo voy a hacer Con una capa De nuevo En multiplicar Voy a variar ¿Va a variar? ¿Qué iba a decir? Voy a variar los tonos Y los volúmenes O sea no Los volúmenes No ¿Qué estoy diciendo? Voy a variar Los tonos Los colores La iluminación Y las cosillas Todo lo que necesite Para oscurecerlo Enfriarlo ligeramente Y meter la capa En multiplicar Bajándole un poco La opacidad Para que Superpuesta Con la capa de abajo Del personaje Real Digamos Me dé la sensación De que está en sombra ¿No? El personaje Y luego esta capa La voy a poner Con una máscara de capa Que esto me va a permitir Borrar partes de la De esta capa Parte de esta sombra La voy a borrar Y entonces La parte que borre De esa sombra Va a ser la luz Esto si no tienes Ni idea de esto A lo mejor suena complicado Pero una vez lo pillas No va siendo difícil Dentro de esta capa De sombra Voy a hacer Cien mil variaciones A lo largo de todo el proceso Porque es como que Meto la forma de sombra Y digo Pero aquí le metería Un tono un poco más tal Y lo voy cambiando Sigo pintando Y le metería otro tono Y voy cambiando Y sigo pintando Total Que por supuesto Para meter una iluminación fuerte También necesitamos Oscurecer el fondo Yo personalmente he preferido Oscurecer el fondo Para simular una escena Como un poco más de penumbra Digamos Y así además Que tenga más sentido Un foco fuerte Que viene desde la derecha Desde atrás a la derecha Y luego La iluminación Que tiene el propio personaje Que es que le brilla La propia cara La mascarilla que tiene Es como que emite luz Y esto tiene más Sentido Y es más visible Si está la escena Un poco en sombra Digamos Así que he oscurecido El fondo Tengo ya la luz Que está hecha De una manera bastante sencilla Que luego seguiré trabajando Y entonces además Le meto La iluminación propia Que tiene la cara Y lo hago con una capa En modo Sobre exponer color O modo trama O lo que sea Yo voy probando Y meto distintas capas Hasta que consigo un efecto Más o menos parecido Que luego lo iré variando Por lo mismo Porque yo lo veo dentro de un rato Y digo Pero esto no queda bien Lo voy a cambiar No, pero esto tal Y lo voy a cambiar Y entonces voy variando Y una vez tengo ya Digamos Toda esa atmósfera En general Con la iluminación Hecha de una manera muy tosca Ya sobre eso Empiezo a pintar Y ahora sí Empiezo a dar volúmenes A dar detalles De esa luz De cómo entra Cómo se cuela por aquí Distintas variaciones Dentro de esa luz Unas transiciones De luz a oscuridad Y un poco de ya Floritureo Para que quede bonito Para que quede guay Siempre con pinceles de textura Y cositas ahí chulas Para que queden Para que queden limpito Y pictórico Y bonito Y nada Pues sería eso Ya a partir de aquí Con una capa arriba En la que sea todo opaco Y pintura directa Pues pintas a pelo Vas haciendo variaciones Vas haciendo cambios Y vas pintando A gusto Como te apetezca Para que quede bonito Para que quede pictórico Y que quede chulo Y después de unas 100.000 horas Pintando Pues el resultado final Sería este Este sería el resultado Que he dejado yo Hasta aquí Pero esto Se podría seguir trabajando Durante 100.000 horas Y renderizarlo Al nivel de De lo que estoy renderizando De la casita De las maderas y tal De darle toda la textura A la madera Darle la texturita Como a las piedras Como tal De renderizar De hasta el más mínimo detalle O sea esto no tiene límite Tú puedes empezar ahí A dar detalle Dar detalle Dar detalle Y realmente el dar detalle Sería lo más Trabajoso Y lo que más Lo que es el proceso Más largo De todo el proceso Lo que es la parte más larga De todo el proceso Digamos ¿no? Porque tú puedes meterte ahí Y dar detalles Hasta morir En plan de Darle pelito 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 Darle cada detalle De cada pelito De no sé qué Meterle un detalle Eso ya cada uno Puede darle Hasta donde quiera Yo en este caso He decidido dejarlo así Porque han sido ya muchas horas Podría estar 40 horas más Pero entonces no tendríais vídeo nunca O sea sería interminable Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que no os haya mareado demasiado la cabeza Con tanta información Son muchísimas cosas Intentar explicarlo más detenidamente Cada parte del proceso Para que podáis entenderlo Y así Si queréis que haga este tipo de vídeos Explicando más detenidamente Este tipo de cosas Si queréis saber más procesos De ilustración digital Como este Pero aplicados en distintas formas O distinto tipo de proceso Para llegar a otra misma forma O Si queréis Más cosas Darme un buen like Caso ahí para arriba Y vamos a Petar bien este vídeo de likes ¿Vale? Para que hagamos también además Una tercera parte Así que nada Que ya no sé ni lo que estoy diciendo Que si os ha gustado el vídeo Le deis un like Caso ahí para arriba Que si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Que seáis felices Un besazo ¡Waah!